Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Hoy tenemos como invitada a una de las coach de autoconfianza más chingonas que tenemos en Latinoamérica. Todas nosotras estamos socializadas de tal forma que nos desempoderemos. Somos entrenadas a ser niñas buenas, no poderosas. Mucho de lo que creemos que está mal, que es un problema individual y personal, es un tema sistémico y social. Mientras más estés en el autoataque y en el regaño, más estás siendo víctima de esos sistemas que lo que quieren es que te ataques. Básicamente. Como que me están cayendo muchos veintes. Y eso que no he hecho el trabajo real. Una mujer que puede sentir el rechazo sin colapsar, o sea, sin irse a sus mismos patrones de siempre, es la mujer que realmente va a ser libre y va a trascender. En cuanto sentimos el rechazo, nos rechazamos nosotras. O sea, se genera un autorrechazo y un autoataque tremendo. La única forma de liberarte realmente es, otra vez, ampliar tu capacidad de sentirlo. Me imagino que no soy la única mujer que se está sintiendo así, que vivimos en estrés constante y que sentimos que ya no podemos más. Que entonces este es un camino de reclamación. O sea, de darte cuenta que nada fuera es dueña de tu vida, por más que te lo digan. Y que necesitas reclamar tú, tu vida. ¿Qué en este momento disfrutaría o me daría energía en lugar de quitarmela? Esa pregunta hecha muchas veces al día, sí te puede cambiar la vida. Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez. Y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Hoy tenemos como invitada a una de las coach de autoconfianza más chingonas que tenemos en Latinoamérica. Estoy muy orgullosa de tenerte aquí, Mar, porque hay varias mujeres de mi equipo que han estado contigo, que han tomado tus talleres, tus cursos, y que me dicen que les has cambiado y transformado sus vidas. Ya saben que aquí nos encanta tener gente que ha pasado por nuestra experiencia y que realmente les podemos recomendar con toda la apertura de nuestro corazón. Entonces estoy muy emocionada de tenerte. Hay muchas cosas que tú sabes que yo todavía no sé. Me encantaría que habláramos de eso en este episodio, porque sí vamos a tocar unos temas ahí que yo traigo un poquito atorados últimamente y que me encantaría saber tu punto de vista. Me encanta. Tú tuviste una vida corporativa antes de todo este mundo. Sí. O sea, ¿cómo estuvo eso y qué fue lo que te hizo salirte de ahí? Uf, pues bueno, eso fue hace muchos años. Yo ya digo que muchos años y fue otra vida. O sea, para mí sí fue otra vida. Era otra yo. Era una yo que no tenía ni idea quién era y que no se conocía nada y que vivía muy desconectada. O sea, creo que ese es el resumen. Estaba muy desconectada de mí y muy conectada con mi cabeza y sus miedos y con las programaciones que traía cargando. Yo no sabía qué estudiar. O sea, eso voy a definir. Yo pasé los primeros años de mi vida consciente, digamos. Probablemente cuando era niña no lo sabía. Siempre fui de las que estaba muy estresada por algo. No sabía qué, pero algo. Y cuando tenía que... Me identifico, ¿eh? Sí. O sea, como... Esos son los recuerdos de mí. Como algo me estresa muy consciente lo que los otros estaban pensando, si están bien, si no, qué pensarían de mí, de mi mamá. O sea, muy preocupada. Y cuando se acercaba el momento de decidir qué estudiar, esa era mi preocupación. O sea, lo mío no era como mis amigas de los novios o nada por el estilo. A mí me preocupaba qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Y nunca tenía algo muy claro. Entonces terminé estudiando hotelería. O sea, lo que en esos momentos parecía más fácil y disfrutable que me urgía y fuera menos estresante para mí, por eso decidí ahí. Y cuando estuve en ese camino, sí trabajé en ese mundo, lo disfruté mucho, pero también había una parte de mí que sabía que mi potencial no estaba. O sea, como que no. O no estaba completamente aprovechado. Y fui cambiando. Cambié carrera, terminé en un gran corporativo, o sea, transnacional enorme, con una posición de mucha responsabilidad también. Siempre con la idea de hay algo mal conmigo, ¿por qué soy tan insatisfecha? ¿Por qué nada me gusta? ¿Por qué no lo disfruto? Yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal. Y en algún momento, cuando nació mi primera hija, cambió mi vida entera. Eso fue lo que me hizo a mí dejar el mundo corporativo para ir a buscar mi libertad. O sea, sin nada seguro. No tenía, ni sabía qué iba a hacer, ni qué me gustaba. Seguía en la misma posición en la que había estado veintitanzas años. No sé qué hacer, no sé para qué soy buena, no sé qué me gusta, pero el que haya tenido una hija me hizo como despertar y decir, si yo quiero que ella sea libre, tengo que ser libre yo. Renuncié diciendo, no soy una mujer más, porque sí era muy importante, que no puede con todo, porque esa es la historia. No, no puede con todo y pues prefirió ser mamá. No era esa mi historia, mi historia era empezar a reclamar mi vida. Ok. Y dejar de dársela a las reglas de afuera. Uf. Así es. A ver, Mara, o sea, yo siento que tú y yo tenemos bastantes cosas en común. Sí te quiero hablar un poquito como de mi sombra y de mis defectos, porque yo sí fui una niña que creció con muchísimo estrés, con muchísima necesidad de complacer a su alrededor para que la quiera. Buena, perfecta y así para que tuviera como aceptación y reconocimiento. Yo pensaba que con mucha terapia y que con mucho rollo espiritual y que conociéndome a mí misma, yéndome a mi infancia, entendiendo el por qué, todo eso, se iba como a ir. Y obviamente he trascendido una cantidad de cosas que estoy súper feliz y súper orgullosa y te puedo decir que cada año que pasa es el mejor año de mi vida, lo cual vamos de gane, ¿no? O sea, sí, yo siento que a partir de los 28 hasta hoy, cada año se va poniendo mejor, cada año voy siendo más feliz, pero sí hay una parte de mí que se sigue sintiendo insatisfecha, que sigue esperando constantemente más y que sigue pensando que no es suficiente lo que ya estoy haciendo, que sigue necesitando cierto reconocimiento del exterior, que quiere ser perfecta y vivo en un burnout constante, como de altibajos, ¿no crees que todo el tiempo? Pero tengo unas rachas de trabajo donde me la vivo en burnout, ahorita estoy en una de ellas, precisamente, y quiero entender por qué, ¿cómo puedo parar ese ciclo? ¿cómo puedo parar ese patrón? Porque yo no quiero estar en mis 50, 60 años con el mismo rollo de que cada cierto tiempo vuelvo a caer en el burnout, cada cierto tiempo me vuelvo a sentir asfixiada, abrumada, como que me asfixia esta parte de la perfección y del hacer demasiado. Sí. Por favor, instruyeme. Yo es que te escucho yo, sí a todo. O sea, por un lado, creo que, bueno, digamos que yo me salí al mundo corporativo, empezaron muchas oportunidades diferentes, yo no sabía qué hacer y fue para mí, bueno, voy a decirle sí a todo y a ver qué me gusta, O sea, necesito probar. Llegó coaching a mi vida como una intuición, o sea, como una, literal, una intuición, un milagro de, esto se puede estudiar y empecé a estar ahí y yo creí que si yo ya sabía lo que quería, ya, se solucionaba el mundo. Sí. Empecé a hacer lo que quería y me di cuenta que había una barrera invisible. Tuve mucho más burnouts, como lo dices, ya emprendiendo y ya haciendo lo que yo quería Exacto. que en mi vida corporativa. Totalmente. Sí. Yo me siento mucho más abrumada y burn out y como que me siento mucho más estresada cuando estoy haciendo lo que me gusta y entonces me hace sentir peor porque es como de, ¿cómo? Si estoy haciendo lo que más quiero. Antes de que yo estudiara coaching, yo ya había estudiado mindfulness, Reiki, yo estuve en terapia casi 10 años entre sistémica, yunguiana, o sea, muchas terapias, homeopatía, ¿qué te digo? Todo. Ok. Y entonces, obviamente, ya estaba súper escalada el pensamiento, hay algo mal conmigo porque a pesar de todo esto, yoga, desde que tengo 14 años y kundalini y bueno, todo, hay algo que no se mueve y al contrario, o sea, estoy mucho más exigida, procrastino más, me agobio mucho más y mis clientas, a pesar de que en mis propias sesiones, o sea, tenían muchas caídas de 20 y eran momentos como de, guau, entendí mil cosas, igual, llegaba a un punto donde, límite, ¿no? O sea, y regresara como a cierta historia y estos picos que tú hiciste, pico y luego otra vez y pico y otra vez, o sea, es como, ¿qué está pasando? Y era muy frustrante para mí, pero fue eso lo que me ayudó a entender que todos esos son temas y activaciones en nuestro sistema nervioso, que es un estado del nuestro sistema nervioso inflexible y en sobrevivencia, que tiene mucho miedo y que tú no puedes parar, no porque no sepas que tienes que parar y pausar, sino porque no se siente seguro hacerlo y si en tu cuerpo no se siente seguro parar, pausar, ponerte visible, dejar de hacer o empezar a hacer algo, no lo vas a hacer, por más que en tu cabeza lo digas que sí. Yo entendí que teníamos una mente somática, vamos a decirlo, que es la mente corporal, que es el subconsciente, que ahí están guardadas todas las memorias de estrés de nuestra vida y de las vidas pasadas y de otras generaciones y que tenemos una mente cognitiva y que cuando solamente estamos trabajando a nivel mental de que entendemos cosas o meditamos y hasta meditar es un proceso mental, porque es observar tus pensamientos y no trabajas con la cantidad de estrés que hay acumulado en tu cuerpo, no hay mucha movilidad porque entonces cuando tú que quieres llegar a otro nivel, por ejemplo, o sea, estás haciendo algo que te apasiona y pues eso requiere llegar a otros niveles, tu vaso está lleno. Claro, eso siento. De todo el estrés acumulado que no se ha procesado, de muchas otras cosas, entonces, ¿cómo puedes sostener más estrés? Porque claro, el crecimiento y la expansión es estresante. Eso siento. ¿Cómo puedes sostener más estrés si no cabe más estrés? Y se siente horrible. Y te creas como esto de, estoy mal, entonces, claro que te quemas más. Y entonces pienso más cosas y entonces trato como de arreglar todo con la mente y peor se vuelve porque la mente ya está así como de, ya no doy más, ya no doy más. Al grado de que a veces digo, pues es que yo creo que ya me estoy apendejando, mi mente ya no está funcionando, mi cerebro algo le está pasando porque no da más. Sí. Entonces es normal. Es normal. Ajá. Y hay camino de salida. Ok. O sea, sí hay solución. Hay solución. Ok. Pero la solución, una, tiene que ver sí con el cuerpo. O sea, yo siempre digo el antídoto como a la sobreactivación de nuestro sistema. Todo esto está a través del cuerpo, a través del trabajo, nuestro sistema nervioso, la reprogramación de patrones de sobrevivencia. Sí hay camino. Pero también tenemos que entender que cada vez que vamos a tocar más estrés, o sea, un siguiente nivel con más estrés, se va a reactivar algo. Y ahí es la oportunidad para trabajar con ello de manera diferente. O sea, no solo hablarlo y explicarlo y hacer journaling y entenderlo, sino realmente empezar a usar todos tus cuerpos, que eso es parte de mi trabajo. O sea, yo, mi metodología, digamos, o mi framework de trabajo tiene que ver con trabajar con todos tus cuerpos, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo energético. Y saber que si tú nada más tocas o trabajas desde un área, en otra te vas a ir quedando corta y se va a sentir que estás luchando o que estás yendo contra corriente o usando pura disciplina y pura fuerza de voluntad. Y eso es lo que la mayor parte de nosotras, high achievers, mujeres de alto desempeño y alto rendimiento, es a lo que apelamos, a la fuerza de voluntad, a la disciplina, a la mentalidad. Totalmente. Y llega un punto en donde eso ya no te funciona. Me está volando la cabeza que me digas que meterle más cabeza lo va a ser peor y que hay que meterle el cuerpo, pero no estoy entendiendo a qué te refieres con eso. Sí, eso también, eso me encanta. ¿Me lo puedes explicar? Bueno, es muy difícil de explicar. Es difícil de explicar con palabras porque parte de lo que tenemos que entender es que nuestros cuerpos, solo el cuerpo cognitivo habla con palabras. O sea, solo el cuerpo mental o la parte cognitiva tiene palabras que entiendes con la cabeza. Lo demás tiene otro lenguaje. Pero nosotros crecimos en un mundo de la lógica y de la racionalidad. Entonces, que yo pueda hablar del lenguaje corporal o del lenguaje del cuerpo con palabras es diferente, pero es a través de lo que sientes. Y es a través de ampliar tu capacidad para estar con sensaciones difíciles, o sea, que no son cómodas en tu cuerpo. Entonces, si yo ahorita te digo, bueno, hay la impausa o cómo se siente tal cosa, tú lo que sientes es una sensación y de lo que estás huyendo es de una sensación. Pero si tú puedes aprender a sentir la sensación sin reaccionar de la misma forma que reaccionas, tú vas a cada vez tener más capacidad de estar con la ansiedad. Por ejemplo, lo que identificamos como ansiedad, que la ansiedad es miedo biológico en el cuerpo. Si tú logras sostenerla, y esta es la imagen que yo voy a poner, tu cuerpo no, o sea, tu sistema nervioso no es algo fijo estático que es así. Es como un cable de 20 volts y tú le estás tratando de pasar una energía de 40. Entonces, está así, pero si tú puedes transformar ese cable a que sostenga 40 volts, ya no lo sientes tanto. O sea, ya no es tan abrumador para ti. Como que entrenemos nuestros músculos para que se hagan más grandes y fuertes y es como si me estuvieras diciendo entrenas tu campo emocional para sostener emociones más complejas, más difíciles, más incómodas, porque también pasa mucho que en cuanto sentimos una emoción incómoda, lo que más miedo nos da es que nunca se vaya. Porque hay una sensación cuando la estás sintiendo de ahí me voy a quedar atorada, tengo que hacer todo lo que está en mi sistema para salir de ahí porque si no ahí me quedo y si no valgo madres y si no me vuelvo loca. Queremos huir de eso pensando que si no ahí nos vamos a quedar por siempre. Entonces justo esto que estás diciendo, esto es como el gimnasio, es sí entrenar tu cuerpo emocional y tu cuerpo energético y tu sistema nervioso para sostener más de eso. Entonces en lugar de que algo lo abrume tanto, ya sea como ah, es seguro sentir esto. ¿Cómo se trabaja con todos estos nuevos niveles? Es activando los mecanismos de seguridad en tu cuerpo en lugar de los de sobrevivencia. Pero los de sobrevivencia que son la lucha, la huida, la parálisis y que ¿cómo se ve en eso? Pues en ansiedad, en irritabilidad, en ruminación, o sea, es como tienes muchísima energía donde se va a pensar, en procrastinación. O sea, todo esto que nosotros vemos como que es un problema en realidad es una respuesta de tu sistema nervioso. Que eso me pasa. Obviamente. O sea, yo cuando me siento demasiado abrumada, demasiado saturada, te juro que ya ni meditar puedo, ya ni estar tranquila puedo, lo único que me saca como de un poquito de la abrumación y del tengo 500 llamadas pendientes, tengo 80 mensajes no leídos, tengo 30 mil mails no vistos, lo único que ya me saca de esa abrumación es ver Instagram y me da como un poquito de satisfacción instantánea. Sí. Porque ya hay momentos donde es tanta la abrumación que ya ni siquiera sentarme a meditar porque me siento a meditar y es el súper, no le habla a fulano, me siento a meditar, no le habla a mengano, ay, tengo que hacer esto y no duro más de un minuto donde ya estoy acordándome de los millones de cosas que tengo que hacer. justo, eso es un estilo de parálisis de tu sistema, sintió tanto que ya está tratando de no sentir y lo hace desconectándote y en cuanto tratas de ir a sentir, pues te aplica la huida. O quiero a huevo tener una conversación profunda con mi amigo o con mi mejor amiga o con alguien, pero no quiero como enfrentar el no hacer nada y quedarme ahí. Pues esto se trata para mí de aprender a leer tu sistema nervioso y aprender a operarlo. Entonces, cuando tú ubicas qué es lo que estás necesitando, tú estás tratando de regularte y la única forma que lo has encontrado es esa, igual que es la base de todas las adicciones. O sea, al final lo que está tratando alguien es de regularse, o sea, de encontrar una sensación que no está encontrando en otro lugar y lo hace con estos mecanismos de adaptación, o sea, que no son necesariamente los que necesitas. Entonces, si tú entiendes lo que necesitas, puedes empezar a darle a tu cuerpo eso y a lo mejor es a través del movimiento, o sea, estás paralizada. Obviamente, no es sigue haciendo más de lo que estabas haciendo, pero necesitas cierta movilidad sutil para que tu propio cuerpo empiece a moverse o estás como muy inquieta, necesitas descargar toda esa energía. O sea, ahí es el momento donde tú tienes que responder al impulso de tu cuerpo y por eso... Si mi coquita me da ansiedad, quiero hacer más. Por eso vas a necesitar hacer más, pero no de lo mismo de siempre. Digamos, con mis programas o en mi trabajo es como, pues empiezas a trabajar con estas herramientas que son corporales, o sea, son somáticas y que tienen que ver con el nervio vago y todo para que puedas descargar tu sistema, no nada más pensando o no nada más meditando, sino esto está en tu cuerpo, tienes que usar tu cuerpo para movilizar la energía, ya sea para empezar poco a poco si estás paralizada o para descargarla si estás en un estado de lucha que es de que te quieres pelear con todo el mundo, ¿no? Y esto pasa con mi hija, te voy a dar el ejemplo, porque mi hija tiene a veces como unos descargas así de enojo brutales. Sí, la mía también a veces le sale eso. Si tú entiendes que lo que tiene es mucha energía de agresión que necesita mover, ella ahorita ya sabe que se va a ir una pared y va a empujar la pared. Y lo que me va a agarrar del brazo, porque bueno, todos estos son trabajos, o sea, es empezar a usar tu cuerpo, pero eso se aprende, es un entrenamiento. Y te agarra del brazo y le dices, agárramelo más fuerte. Y te agarra el brazo y tiene que agarrármelo más fuerte y tiene que sacar el sonido tal y descarga la energía. Pero si ella se queda con eso ahí, obviamente a la primera va a pegarle a su hermana. Claro. O va a hacer alguna cosa. Pero tú le das soluciones sanas, porque si no, nada más nos regañamos. Para que no se quede, para que no lo respire, porque si yo le digo cálmate o vete a respirar, no va a pasar y para que ella pueda movilizar la energía y encontrar su fuerza. Qué bonito eso. Es emprender a usar tu cuerpo, a tu favor y no en tu contra. Me encanta el darle esta herramienta a tus hijos de si saca tu fuerza, nada más de una forma que no lastimes a los demás, pero sí úsala y sí sácala. No la cambies. Y casi siempre, hasta yo, yo también soy así como de respira. Y es como, no, no funciona. Y otra cosa que sí he tratado de aplicar que me recuerda mucho a lo que me estabas diciendo de tener más capacidad, de que cuando tus hijos estén pasando por emociones súper incómodas, nos incomoda muchísimo como papás. Y lo último, y lo primero que queremos es que las apaguen o que las cambien o que se controlen. Y es lo peor que le puedes hacer a tus hijos. Aprender a ser como esa vasija segura donde tu hijo puede descargar una emoción y que a ti no te tumba y que a ti no te mueve y que a ti no, o sea, como ser esta palmera que puede soportar una tormenta y no se quiebra. Aquí estoy y aguanto, vara, de todas tus emociones. Ojo, no voy a dejar que me lastimes. Me encanta esto que me estás diciendo que le puedo decir empuja la pared o agárrame fuerte, aquí estoy, pero aguanto. O sea, tu emoción no va a ser peligrosa para mí porque el problema es que muchos papás nos asustan el exceso de emociones de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a mí como hija me acabó perfecto que cuando yo vi a mi mamá que mi mamá también tenía exceso de emociones, pero cuando las veía en mí se paralizaba, se asustaba, gritaba, pegaba, lo que fuera, yo dije, uf, tengo que cuidar a mi mamá de mis emociones porque mis emociones son peligrosas y entonces me tengo que hacer cargo de mis papás para que no se asusten de mí. Justo todo esto que estás diciendo es tú estás siendo, le estás activando de cierta forma la seguridad a través de la corregulación. Es que hablando en estos términos tú estás corregulando por ejemplo a tu hija y ya lo estás pudiendo hacer y ya entonces puede tener una base segura o una seguridad para ella vivir y transitar la emoción, sí, pero cuando yo hablo ya de sistema nervioso hablo de las sensaciones, o sea, como que nosotros nos quedamos siempre en un nivel de nombrar la emoción y hablar de la emoción, pero esto es, la emoción es una sensación y lo que necesitas es sentirte segura en la sensación. Me estás abriendo la mente impresionante porque yo me quedo ahí con mi hija y le empiezo a ver, pero ¿por qué sientes eso? Explícame de dónde crees que viene, a ver, profundicemos y tienes cuatro años, ¿no? Y me voy a la cabeza todo el tiempo y ahora, y mi hija se vuelve experta, a sus cuatro años me dice, yo creo que me enojé, papá, porque fulanita no me quiso dar su juguete y entonces ese enojo lo traspasé a ti, literal, o sea, el otro día lloró porque había un muñeco y me dijo, es que fíjate que este muñeco se parece al tatuaje que papá tiene en su brazo y entonces me hizo acordarme de papá y entonces extrañaba mucho a papá y por eso lloré por el juguete y yo así de, guau, o sea, qué bonita herramienta le estoy dando de que pueda entender eso a sus cuatro años, pero se queda ahí y sigue teniendo emociones frustradas que no sabe cómo sacar. pero lo que tú estás diciendo es tú lo estás haciendo con tu hija, pero tú, hay una parte de ti que no tuvo esa seguridad, entonces cuando estás empezando a enfrentarte a sensaciones incómodas, las quiero evitar, entonces no sabes cómo sostenerte tú en la seguridad para que eso sea seguro. ¿Y cómo? El momento que activa seguridad en tu cuerpo, el plato va creciendo, uno es toda la parte de cuerpo y sistema nervioso entendiendo que el burn out, que el overwhelm, o sea, vivir agobiada, correr todo el día, no poder parar, el sobrepensamiento, el control, el perfeccionismo, todo eso son estados de tu sistema nervioso inflexible y en sobrevivencia, o sea, es básico entender. Yo el peor que tengo es sentir que nunca tengo tiempo para nada, viene de ahí también. Sí, viene de ahí, o sea, es inflexible y es como, corres, 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 porque además nos vemos como algo muy limitado, de pronto me dice una de mis clientes como que va a tener otro hijo, ¿no? Y ya tiene dos y además, pues, como todas, o sea, queremos más, bueno, como todas o como muchas o como las mujeres que trabajan conmigo que son ambiciosas y quieren muchas cosas, es como, ¿cómo le voy a hacer con todo? Interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los cursos que tenemos en la magia del caos? Son una herramienta 100% práctica para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como ir a terapia con los mejores terapeutas del mundo, pero además recibes beneficios únicos como un workbook digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, sesiones en vivo con el terapeuta y acceso a dinámicas exclusivas. Los puedes consumir en línea a tu ritmo y desde tu casa en el dispositivo que tú elijas para que puedas empezar a crear la vida que tú te mereces. Visita nuestra página web www.lamagiadelcaos.mx y encuentra la información que necesitas sobre nuestros cursos, retiros, experiencias presenciales, nuevos contenidos y mucho más. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. Tengo el plato súper llano y no quieres quitar nada del plato porque todo lo que está en el plato te gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo siempre les tengo que recordar, crece el plato. No es de qué vas a hacer, no puedo meter una cosa más en el plato. Es primero saca del plato toda la porción que tiene que ver con juicio hacia ti. Porque lo que te está llenando el plato es la resistencia, el autoataque y el, sí, como el que no quieras que las cosas sean como sean ni que tú no ser como eres, eso te está así atascando el plato. Tú le sacas eso y vas a tener más espacio. Guau. Y lo siguiente, ya que tienes más espacio, el plato puede crecer. Es un entrenamiento, lo tienes que aprender y es un trabajo de vida. Ok. Y sí es la forma de decir, pues yo puedo ir vendiendo más cosas porque el plato es más grande, entonces ya no está tan atascado. Pero si te ves como un ser fijo que es así, pues aquí ya no pone una más, esa es una de las grandes barreras al éxito. Muchas, todas, no queremos más y no llegamos a más porque no nos creemos capaces de más porque si ahorita aquí me estoy muriendo, ¿qué voy a hacer ahí? Eso es una parte básica pero hay otra parte que eso también para mí es indispensable hablar de eso. Es que todas nosotras estamos socializadas de tal forma que nos desempoderemos. Somos entrenadas a ser niñas buenas, no poderosas. Ah. Y todo esto que me estás hablando de patrones de pensamiento codependientes, de lo que el otro va a pensar de mí, que el otro esté bien, que no sea incómoda para el otro, que no piense que soy ambiciosa, mala onda, dije a mi madre, o sea, lo que quieras, que no sea muy arrogante, que no sea muy, me crea mucho. O sea, ser la niña buena es como la antítesis de ser poderosa. Claro. De empoderarte. Sí. Entonces, ¿no puedes ser buena, niña buena y al mismo tiempo empoderada? No. De esencia puedes ser poderosa pero te socializaron a nosotras y a todas antes de nosotras para ser buena. Entonces, para que tú puedas ser buena necesitas quitarte tu poder. Entonces, empoderada ya ni si quieres, empoderada es como que te dan el poder. Guau. No, es más bien todos los patrones que traemos cargando, la programación y el software que traemos subconsciente es para quitarnos el poder. Y ya no es nadie afuera, somos nosotras mismas. Nosotras mismas somos nuestras principales opresoras, le voy a decir así. es cierto. Y seguimos muchas reglas, muchos deberes ser todo el tiempo. Entonces, claro, queremos prosperar y ser exitosas pero sin molestar a nadie, siendo modestas. Sin incomodar a nadie. Sin incomodar a nadie, sin ser too much, sin ser ambidiciosa, ser modesta, que el otro no piense, que mi mamá no piense, o sea, haciendo buenas hijas, buenas amigas, buenas mamás. Buenas esposas. Buenas esposas. O sea, queremos todo ser buenas. Sí. Y obviamente traemos ahí un freno de mano puesto. Y eso para mí es básico entender que mucho de lo que creemos que está mal, que es un problema individual y personal, es un tema sistémico y social. Y que no solo te pasa a ti, que nos pasa a todas y que sí es fundamental hablarlo. O sea, no podemos hacer como que, ay no, esto no pasa y a mí no me pasa porque hasta las mujeres más exitosas del mundo se enfrentan a esto. Y sigo sintiendo que es como un laberinto donde no estamos logrando encontrar la salida porque sí recibimos mucho rechazo cuando empezamos a, cuando nos deja de importar lo que piensen los demás o cuando dejamos de preocuparnos por lo que otros piensen. Como que estamos tan acostumbrados a como mujeres responsabilizarnos de los demás y de las emociones de los demás y todo eso que recibimos mucho rechazo cuando lo dejamos de hacer. ¿No sientes? Sí. Y entonces, yo ahorita que hablas. O sea, espérense, o sea, de verdad, el rechazo desde nuestros papás nos van a dar la espalda, las parejas nos pueden dar la espalda, los hijos, o sea, es tener que estar dispuesta a que te den la espalda a las personas que más amas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque en realidad por eso lo hacemos. Sí. Sí. Y tenemos que estar dispuestas a soltar, a aceptar que nos den la espalda y a que sea una posibilidad que los perdamos. ¿Verdad? Sí. Y justo cuando dices que es un laberinto sin salida, no es sin salida si otra vez lo trajas en el cuerpo, porque justo lo que estamos evitando, que es la base del perfeccionismo, estamos evitando sentir vergüenza, sentir rechazo, sentir decepción o que estamos decepcionando a otros y también estamos evitando el éxito. Traemos una programación ahí de no, porque el impacto es grande, o sea, sí es rechazo, sí es juicio y sí es todo. Y sí es abandono también. Y sí es abandono. O sea, es volver a tocar eso que más te ha dolido. Entonces, obvio, subconscientemente te estás protegiendo de eso. Eso es el perfeccionismo. Es protegerte de sentir eso que en el pasado te ha dolido tremendamente. Guau. Sí. Y no solo es una posibilidad, va a suceder. La única forma de liberarte realmente es, otra vez, ampliar tu capacidad de sentirlo. Si tú te entrenas a sentir el rechazo y que se sienta mucho menos peligroso y abrumador, una mujer que puede sentir el rechazo sin colapsar, o sea, sin irse a sus mismos patrones de siempre, es la mujer que realmente va a ser libre y va a trascender niveles. Ya no tiene que evitar eso. Sí, o sea, no se trata de encontrar los caminos para que ya nadie te rechace o para que ya todos te quieran o para que tengas, seas súper exitosa y todos te admiren. Es al revés. Es al revés. O sea, es encontrar el camino para que puedas aguantar los putazos más grandes. Exacto, para que eso ya no se sienta tan peligroso y no determine ni tu acción ni tu decisión ni tu sensación porque al final lo que terminamos haciendo es en cuanto sentimos el rechazo nos rechazamos nosotras. O sea, se genera un autorrechazo y un autoataque tremendo y eso es lo que realmente te mantiene ellos, eso es lo que activa todo lo demás. Si tú entrenas, trabajas con tu cuerpo realmente para sentirse seguro hasta en eso que es muy peligroso o que sepa cómo regresar a su seguridad, la real, no la de la cabeza que repite afirmaciones, sino una seguridad sentida, tienes la capacidad entonces para ya ser dueña de tu vida básicamente. Como que me están cayendo muchos veintes y eso que no he hecho el trabajo real de cuerpo, ¿eh? y creo que es muy difícil de explicar escuchándote porque pues lo tenemos que vivir en experiencia. Por eso decidí hacer un taller contigo en La Magia del Caos. Son cinco días para activar la confianza en ti misma, para salirnos un poquito de ese patrón de necesidad de ser niña buena, de ser perfecta. Lo ahondas desde unos puntos de vista que creo que no han escuchado antes y que no han experimentado antes. Se los recomiendo tanto. Háganse esta inversión y este a favor a ustedes que de verdad les va a transformar la vida y creo que es de los mejores regalos que nos podemos hacer. Obviamente esto es un trabajo que requiere constancia, requiere profundidad, requiere seguridad. Tenemos mil patrones antes que justo están en el camino, ¿no? Entonces es como sí, ya sé que debería hacer esto, pero no lo hago. Realmente es para eso, o sea, un poco para abrir ojos porque para mí es la primera parte de la etapa, abrir ojos de una nueva forma, o sea, empezar a cambiar la mirada, que es lo que estás haciendo tú ahorita, o sea, siempre he ido hacia aquí y estoy empezando a ver que quizá hay otras posibilidades y aquí se va a tratar de eso, obviamente profundizamos mucho más en lo que estoy hablando en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la niña buena y sobre todo en los caminos de liberación y de permiso y hacemos unas prácticas de cuerpo para que sepan de qué estoy hablando y puedan ir a sentir eso va a estar ahí, o sea, son pequeñas, o sea, prácticas porque también si algo es importante cuando trabajamos con nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso es ir sutil y poco a poco, o sea, con el sistema nervioso es haz menos para lograr más. ¿Tú sientes que tiene el mismo poder este taller en línea que si estuviéramos contigo en un taller presencial? Sí, de hecho, yo trabajo en línea desde siempre, sí, porque en mis programas que son seis meses o un año, o sea, como que es todo el trabajo ya somático y de reprogramación, hay mujeres en muchísimos otros países. O sea, trabajas con mujeres de todo el mundo. De todo el mundo, hispanohablantes, o sea, siempre me han dicho ¿por qué no haces esto en inglés? Que seguramente el mercado es enorme porque están más acostumbrados de cierta forma a empezar a invertir como de nuevas formas, vamos a decirlo, y yo sé que yo vine a contribuir, sí, al trabajo en Latinoamérica, o sea, en las mujeres latinoamericanas desprograman. Son muchas capas que nos han hecho menos, ¿no? Y que traemos tatuadas en nuestros cuerpos, nuestro ADN, nuestro todo, nuestro linaje, nuestro, sí, sí, todas nuestras células. O sea, suena entonces como uy, qué difícil y qué retador, no, en realidad no es tan retador en el momento en que trabajas la raíz y esta es la raíz, o sea, el trauma es el efecto que algo tuvo en tu sistema nervioso. Si tú trabajas desde ese nivel, estás, o sea, pasando capas muy rápido y no tenemos ni que saber qué pasó, cuándo fue, cuál fue el evento, ni cuál fue tu vida pasada, nada de eso, la historia ya no es relevante, la sensación en el cuerpo que existe en el presente es lo relevante. No es tampoco un trabajo de eternidades, o sea, es un trabajo ni tan complejo, es bastante fácil, puede ser para cualquier mujer, no es necesario que hayan ido a terapia ni que tengan un trabajo espiritual profundo, puede ser cualquier persona, cualquier mujer que esté en el nivel que quiera y lo puede entender y lo puede disfrutar y le puede cambiar la vida, ¿estás de acuerdo? Sí, puede empezar a reconectar, a sentir y a veces nada más eso, empezar a conectar con tu cuerpo y decir así, sí, no, tengo un cuerpo, esta soy yo, es suficiente para que de ahí empiece ya todo el otro camino y esto se vuelve un estilo de vida, o sea, yo digo esto no es una herramienta, es un estilo de vida y que una vez que empiezas a estar en él, bueno, cada siguiente nivel, como en tu caso ahora que estás ahí en ese umbral, bueno, va a requerir otra vez un poco el acompañamiento, el sostén para poder sacar la siguiente capa, ¿no? pero una vez que lo aprendes pues te vuelves operadora tú de tu propio cuerpo y experiencia. Y además a mí me fascina realmente tomarnos el tiempo y el espacio para tomar una clase, tomar un taller, integrarlo, a mí es de las cosas que más me han servido en toda mi vida, o sea, yo siempre que me siento atorada, busco un siguiente taller, busco un siguiente terapeuta, busco un siguiente retiro, algo siguiente que me dé como la clave de lo que voy necesitando y la vida siempre te guía, cuando realmente pides por eso y cuando realmente estás abierto a decir ya necesito trascender esto, la vida te pone la persona correcta, el taller correcto, el libro correcto para que lo logres, pero es realmente como esta fuerza de voluntad, el estar abierto y el hacer ese sacrificio de si le voy a poner atención a mi taller, si lo voy a terminar y si es muy fácil que te cambie el chip, a mí es impresionante que me puedes dar una clave con una cosita que me des me transforma la vida entera, ahorita que me dijiste eso de cómo lidiar con mi hija, ya bueno, me acabas de abrir un mundo entero de posibilidades de cómo lidiar con sus emociones. Justo parte de lo que yo les digo a todas, como uno de los grandes patrones de autosabotaje, vamos a decirlo, es no permitirnos recibir la medicina, es como pasar las cosas por encimita y superficialmente y como esto no vale o lo siguiente o lo siguiente y saturar tu sistema de información. Conozco a cada persona que no, sí, yo he tomado millones de talleres, he ido a millones de terapias, he tomado todos los cursos, hasta la espiritualidad se vuelve adicción. Sí, sí, se vuelve otra rueda del hámster, como digo yo, o sea, el desarrollo personal se te vuelve otra rueda del hámster, donde hay más, hay más, hay más, tengo que hacer más y no se digiere nada y estás otra vez atascando el vaso, llenando el plato y luego dices que por qué no puedes con más. Entonces sí creo que lograr vencer esta superficialidad en la que nos quedamos y meterte lleno con profundidad algo y recibir su medicina y explorarlo de diferentes ángulos y sentirlo hace toda la diferencia. Dime una cosa, me imagino que no soy la única mujer que se está sintiendo así, somos demasiadas mujeres, como tú dices, ambiciosas, emprendedoras, que nos queremos comer el mundo al mismo tiempo que somos mamás, que vivimos en estrés constante y que sentimos que ya no podemos más. Muchas ni siquiera reconocen que están hiper estresadas o en burnout porque no se consideran tan ambiciosas o porque dicen no estoy logrando nada. Entonces entender que si no estás logrando nada y no tienes ganas para nada, estás súper estresada y si estás logrando mucho y no tienes tiempo para nada, también estás súper estresada. O sea, que el estrés se ve de muchas formas diferentes y que sí, la mayor parte de nosotras estamos así, lo cual queda claro que entonces no es un problema nuestro, o sea, es un problema pues social de cómo están diseñando las cosas. de género, etcétera. Social, cultural, de género, político, económico y más. Que entonces este es un camino de reclamación, o sea, de darte cuenta que nada fuera es dueña de tu vida, por más que te lo digan y que necesitas reclamar tú, tu vida, tu tiempo, tu pausa, tu descanso y eso se hace con devoción a ti más que con exigencia, diría yo. Mientras más estés en el autoataque y en el regaño, más estás llenando el vaso y más estás siendo víctima de esos sistemas que lo que quieren es que te ataques básicamente, ¿no? Quisiera decir, uy, el tip súper rápido, ¿no? Pues pausa y regresa a sentir qué está pasando en tu cuerpo, empieza a crear espacio y puede ser crear espacio, bueno, yo lo estoy haciendo con mis manos, pero en muchos de mis talleres es literal, empuja, o sea, saca lo que no, reacomoda tu espacio próximo y di qué va adentro y qué no, porque es un tema de límites, energéticos, físicos y demás, pero necesitas de pronto activar algo en ti que te permita hacerlo, o sea, regresar a instalarse en este momento, sentir sus pies, sentir su cuerpo con lo que sea que esté y asumir qué es lo que está pasando y qué si quieren y qué no, en ese momento es en el que empiezas a regresarte a ti el poder y puedes empezar a ver, o sea, qué necesito, creo que sería la primera pregunta, ¿qué en este momento disfrutaría o me daría energía en lugar de quitármela? Esa decisión, digo, esa pregunta hecha muchas veces al día, sí te puede cambiar la vida. En este momento, ¿qué quisiera, qué disfrutaría y qué me daría energía en lugar de quitármela? Y va a venir un deseo muy natural, desde irme a pasear, estar en la playa, o sea, ya no hacer esto. Y que no les dé pena, o sea, puede ser estar sin mis hijos una semana, que no les dé pena o vergüenza o sentirse malas madres o decir, no quiero ver a mi esposo en dos semanas, que no les dé vergüenza sentir eso, Y sobre todo empezar con una cosa, porque claro, de pronto algo que se siente, a lo mejor decir, estar sin mis hijos una semana, empiezas, no, pero no se puede, porque no se puede, porque no se puede, y ya te estresaste más. Exacto. Pero hoy, aquí en este instante, hoy, ¿qué podría ser? Y a lo mejor es, bueno, voy a pedir ayuda y que la tarde venga alguien y yo irme a la clase o irme a sentar a la banca o irme a contemplar el amanecer. O sea, puede ser una decisión pequeña, pero si tú empiezas a llenar tu día a día de decisiones pequeñas que vengan desde la escucha de ti y tu verdadero deseo, empiezas a transformar tu vida. Sin clavarnos en el no tengo dinero, no tengo estas posibilidades, no tengo quien me cuide. Igual y puede ser incluso por 10 minutos. 10 minutos. Le pido al marido que me cuide al niño 10 minutos. Es como ahorita yo me acostaría y subiría las piernas. Go do it. Con que una cosa es eso, porque lo que se vuelve abrumador es cuando crees que tienes que tomar decisiones inmensas. Que requieren dinero, tiempo, este, nanas, etcétera. Pero con que empieces a escuchar a tu sistema decirte cosas que aparecen no lógicas o sí lógicas, pero te lo juro, yo ya tengo que dicen yo subiría ahorita las piernas. Súbelas. O sea, eso que te va a costar, pero como que te empieces a dar esos permisos, de en este momento voy a hacer esto, o sea, no solo lo escuches y hagas lo contrario, sino al menos una de las cosas que escuchas de ti, de deseo, lo hagas. ¿Y puede ser tipo comerme una dona? Puede ser comerte una dona y luego soltar, o sea, lo que pasa es que vas a tener que ampliar tu capacidad para sentir la culpa y la vergüenza y todas las otras historias. Uy, sí, porque después me va a dar culpa, vergüenza, me va a sentir gorda, etcétera. Pero si tú logras ver qué creo que me daría la dona, ¿por qué quiero una dona? Y si tú logras ir un poquito más allá, saber qué creo que me haría la dona, más allá que juzgar si la dona está bien o mal, o si te vas a subir 18 kilos o no. Pero si tú ves es que lo que necesito es dulzura, por ejemplo, o la dona me conecta con apapacho, o lo que sea, con confort. Hogar. Exacto. Entonces vas a poder empezar a trasladar y encontrar algo que sí quieras y después cuando quieras una dona va a haber un momento y ahorita pues cómete la dona porque no hay más permiso que agarrar y liberarte de eso. Pero tal vez hay otras cosas que te dan también una sensación de confort, de apapacho, de hogar, de todo, que no necesariamente tiene que ser la dona. Que no es la dona y que puede ser el, a lo mejor nada más la dona lo que te da es pausa, o sea, te da como una sensación o de pausa o de rebeldía o de que estás haciendo lo que tú quieres. Si tú logras ver lo que hay detrás de la necesidad, o sea, de ese impulso, vas a encontrar la necesidad real y si empiezas a satisfacer la necesidad real ya no necesitas lo que te da el vino, la dona, el churro, lo que sea. O sea, ya empiezas a usar otras cosas que te lo dan y puede ser desde un abrazo, un autoabrazo, un subir las piernas, un salirte a tomar al fresco y suficiente. Qué interesante. De verdad que no me había puesto a pensar en todo esto. Gracias por abrirme un poco la mente, por darme nuevas herramientas, nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas y de verdad yo creo que lo que más deseo para todas ustedes que nos están viendo es que tengan estas ganas de tomar acción y que puedan empezar por tomar el taller de mar que tenemos aquí en La Magia del Caos y que de verdad digan, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por mí y voy a tomar acción, voy a tomar este taller, lo voy a terminar, lo voy a digerir, lo voy a aplicar porque además en el taller vienen una cantidad de herramientas que obviamente en este podcast pues no podemos dar porque nos tomaríamos mucho tiempo y además requiere como de mucha introspección y pausas y todo y que vale tanto la pena porque es algo que les va a transformar la vida y es algo que es un regalo para ustedes y de las cosas de las que yo estoy más orgullosa es de haberme dado tantos regalos de ese estilo para mí porque es lo que me hacen quien yo soy hoy. Muchas gracias Mar. A ti, gracias. Gracias por todo lo que compartes, por tu experiencia de vida porque de verdad estás ayudando a tantas mujeres a salir de sus patrones, a florecer, a cumplir sus sueños y a cumplirlos desde la satisfacción y desde el disfrute porque la mayoría luego cumplimos nuestros sueños, me incluyo, y no lo disfrutamos, estamos en el ácido. Entonces, gracias por ayudarnos a cumplir nuestros sueños a través del gozo, a través del sentir, a través del permitirnos, a través del salirnos, del deber ser. Yo todavía no lo logro, voy a tomar el taller con ustedes, me muero de ganas, así que tómenlo conmigo. Y vamos viendo nuestro proceso en el camino. Gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros. La Magia del Caos. ¡Gracias! La Magia del Caos.